¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y vengo hoy nuevamente con una receta deliciosa. Vamos a preparar una rica ensalada de quinoa roja. Los invito a que traigan lápiz y papel y tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos una ensalada de quinoa roja. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Un cuarto de taza de remolacha rallada. Una taza de quinoa cocinada. Una taza de cebolla morada finamente picada. Una taza de kale. Media cucharada de ralladura de limón. Un cuarto de taza de maíz cocinado. Para la vinagreta necesitamos dos cucharadas de jugo de limón. Una cucharada de vinagre de manzana. Tres cucharadas de aceite de oliva. Una cucharada de melado o miel. Sal al gusto. Y una cucharada de nueces trituradas. Bueno, después de tomar nota de los ingredientes vamos a comenzar con la preparación. Aquí tenemos la remolacha y la vamos a rallar. Por eso me puse los guantes porque la remolacha pues mancha mucho las manos. Entonces vamos a rallarla por el lado fino. Y que es lo que vamos a hacer. Vamos a mezclar la remolacha con la quinoa. Por eso es quinoa roja. Si hay quinoa roja. La quinoa tiene varias clases. Está la quinoa blanca, la quinoa real, la quinoa roja, la quinoa negra. Pero aquí vamos a botar una quinoa blanca y la vamos a volver roja con la remolacha. La remolacha está cruda. Es importante consumir la cruda porque cuando la cocinan en exceso se pierden todos los nutrientes. Y ella es rica en vitamina K y en muchas vitaminas que con el calor se pierden. Consuma la cruda que da un delicioso sabor. Y estamos utilizando todos los nutrientes que tiene la remolacha. Bueno, entonces aquí la vamos a mezclar con la quinoa. Voy a quitar este guante de ahí una vez. Listo. La quinoa. Entonces recordemos cómo se cocina la quinoa. Primero la van a lavar muy bien. Son siete veces como la deben lavar. Para sacarle la saponina, que es una sustancia que tiene que es muy amarga. La lavan y luego la van a poner a cocinar por una taza de quinoa, dos de agua. Como si cocinaran arroz blanco. Entonces la cocinamos hasta que seque el agua y suelte este arito blanco. Ahí quiere decir que la quinoa ya está. Se demora aproximadamente diez minutos, de diez a quince minutos. Estando ya cocinada, entonces la vamos a mezclar con la remolacha. Y vamos a mezclar muy bien para que ya tome todo el color, este lindo color de la remolacha. Vamos a seguir integrando y vean cómo se va pintando de bonito la quinoa. La quinoa roja, que viene así, pues esa variedad, es también muy bonita el color. No es tan rojo, así es un poco más claro. También hay quinoa negra y venden otra que es el mix de las tres quinoas. Entonces viene quinoa negra, quinoa roja y quinoa blanca. Se ve muy lindo cuando la cocinamos porque nos da un color hermoso para rellenar, unos tomates. Queda muy bonito. Entonces vean qué bonita que se ve la quinoa. Igual pueden pintar así, de una forma muy natural, el amaranto. Podrían pintar el amaranto rojo también, así con remolacha. Bueno, vamos entonces a seguir acá con la ralladura del limón. Vamos a ponerle un poquito. Recuerden que cuando rallamos, solamente vamos a rallar la parte verde. No vamos a rallar la parte blanca porque nos queda amargo. Si ustedes ponen el limón en el congelador un poquito, es más fácil que salga la ralladura. Y así solamente van a sacar la parte verde. Es un poquito para que nos dé un acidito bien rico a esta ensalada. Ven, ahí está suficiente. Es muy poquito. Acá y vamos a levantar este también. Bueno, vamos a mezclar entonces. Aquí también. Voy a correr esto para acá. La cebolla. Cebolla cabezona. De la roja. Cebolla roja. Finamente picada. Pueden usar cebolla blanca también, si quieren. Vean qué bonito. Y aquí vamos a utilizar un ingrediente que no hemos conocido, no hemos utilizado nunca acá. Y es este que es el kale. O la col rizada. Kale en inglés. O col rizada. Es un alimento lleno de nutrientes, tiene mucho hierro, tiene más hierro que la de espinaca, tiene mucho calcio, tiene todas las vitaminas, vitamina A, todas las vitaminas minerales. Es excelente alimento. Ahorita pues está así como en furor. Lo podemos consumir crudo, si está tierno, por ejemplo, estas son unas hojitas que son tiernas porque hay unas que vienen más grandes y son muy duras. Si las consiguen así, de las grandes que son súper duras, entonces las van a pasar un poquito por agua caliente, o sea, las van a escaldar. Así tan tiernas no hay necesidad, las vamos a usar así de la misma forma. Entonces voy a sacarlas acá y las vamos a cortar así, con la mano, tamaño bocado y le vamos a quitar este centro, este tallito que es muy duro. Este no. Entonces solamente quitamos las hojitas así del lado y lo vamos a consumir. Es un excelente alimento, ojalá lo consigan y lo puedan consumir porque tiene muchísimos nutrientes. Toda la familia de las coles, que aquí en esta familia está el brócoli y la coliflor, son como primos. Son anticancerígenos, son antioxidantes, o sea que nos suben las defensas, nos defienden de esos radicales libres que nos empiezan a dañar nuestra salud, nuestras células. Entonces esto es uno de esos nutrientes que nos protegen totalmente. Ojalá lo consiguen, se llama kale, se escribe kale con K. O es la misma col rizada. Bueno, entonces ya la tenemos aquí. Ahora no vamos a mezclar más, dejamos a lo último la mazorca y el kale para que no se nos vayan a pintar. Entonces para hacer una buena combinación de colores vamos a esperar así, a que nos quede la quinoa roja pintadita. Y ahora al emplatar los vamos a unir. Entonces vamos a hacer la vinagreta. Mientras hacemos nuestra vinagreta, les recuerdo nuestra página www.lalunada.com Ahí nos encuentran, nos encuentran los cursos virtuales, nos encuentran los cursos presenciales también. Nos pueden escribir en Facebook, estamos como La Lunada Tienda Vegetariana. Pueden escribirnos, hacernos sus preguntas, sus sugerencias, enviarme las fotos de las preparaciones que ustedes han hecho. Y ahí nos podemos contactar o nos pueden visitar también en nuestra tienda vegetariana en Galerías en Bogotá. Ahí en la pantalla aparecen la dirección y los teléfonos para que nos contacten. Y también pueden ver los cursos, los cursos no, perdón, los programas que hemos hecho acá en el canal de YouTube, en Hogar TV Channel. Ahí también encuentran programas que hemos hecho aquí, de pronto algunos que se han perdido, lo quieren ver, ahí lo pueden ver nuevamente. Bueno, vamos a mezclar entonces aquí el aceite de oliva. Vamos a ponerle también, vamos a ponerle aquí un poquito de melado y vamos mezclando. Vinagre, este es vinagre de manzana, no utilicen vinagre blanco porque es muy fuerte. De pronto si sufren de gastritis o de la úlcera les va a afectar, entonces utilicen un vinagre de manzana que es más suave. Vamos a agregarle jugo de limón y sal. Jugo de limón, un poquito de sal y nueces. Estas nueces, aquí tenemos nueces, esto es un triturador de nueces, es un molinito. Si lo consiguen es genial, ahí pueden moler las nueces, las almendras, todos los frutos secos. Nos van a quedar grandecitos los pedacitos, no queda molido totalmente como una harina, no. Nos quedan los pedacitos para que los encontremos así como tropenzones en nuestras preparaciones. Si no tienen este, no pueden triturar en el procesador también. Los ponen un poquito a molerlos, a que se trituren así y los pueden usar de esta manera. Entonces aquí solo damos manivela, así los vamos a correr esto para que ustedes alcancen a ver bien. Vean cómo se muelen las nueces en este molinito. Listo, entonces aquí vamos a agregar unas nueces a la vinagreta y ahora cuando emplatemos le vamos a poner otras nueces a la ensalada. Entonces ahora sí vamos a emplatar. Vamos a servir la ensalada en este platico. Entonces servimos acá, si quieren ayudarse de un arito o así nada más. Sirven la ensalada. Y la vamos a decorar con las hojitas del quen y con el maíz. Listo. Listo. Aquí, vean qué bonito se va viendo. Vamos a ponerle el quen aquí. Ojalá lo consigan. Pruébenlo, búsquenlo en los supermercados. Como quen, cali o como la col rizada. Aquí está y le vamos a poner el maicito. Es una ensalada deliciosa. Recuerden que la quinoa tiene mucha proteína. Entonces aquí estamos consumiendo proteína con vegetales. Muy rica. Voy a ponerle una hojita por acá en el centro. Y así, espero que les guste esta ensalada que hemos preparado el día de hoy. Muy fácil y nutritiva como nos gusta a todos. A mí me encantó estar con ustedes, amigos. Espero que nos visiten en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y que nos vean en una próxima oportunidad. Aquí nos vemos en otro programa. Hasta pronto.